Y Noticias Caracol acompaña a la Armada Nacional en el relevo de tropas que ejercen soberanía en los islotes y cayos al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia. El equipo periodístico de Noticias Caracol, encabezado por Carlos Barragán, nos envió el siguiente informe. Pues estamos a bordo del Cartagena de Indias, este buque que hará el relevo de las tropas que se encuentran en las islas del norte del país. Capitán Héctor Castañeda, ¿en cuánto tiempo se hace este relevo y se supone la visita a qué tipo de islas? Si este relevo se hace aproximadamente en cinco días, visitaremos las islas de Serrana, Roncador, Serranilla. Doce horas dura la primera travesía, San Andrés, Roncador, 204 kilómetros de distancia hacia el nororiente del archipiélago. Navegamos en el ARS Cartagena de Indias como tripulantes de la soberanía que inspira este buque de guerra. Se navega en absoluta oscuridad, no sólo para ver lo que se mueva en el océano, sino por seguridad marina. Nosotros desde este equipo podemos tener lo que le llamamos el panorama de superficie. Todas las embarcaciones que tengamos ahí, tenemos desplegados todos los datos de ellos. Al amanecer aparece Roncador y comienza la maniobra de descargue, el relevo de los infantes colombianos que llevan un mes aquí. Para cada soldado que sale del servicio, es un honor servirle a Colombia. Roncador en el mapa para mí significa Colombia. Me siento orgulloso de estar aquí como un buen colombiano que soy. Se pasa revista a todo lo que hay, equipos de radio y por supuesto el armamento de seguridad. Traemos agua, traemos víveres, traemos personal, traemos personal técnico y profesional. Al finalizar el día, el buque ARS Cartagena de Indias prenderá sus motores y moverá sus propelas hacia la isla de Serrana, en donde el náufrago Pedro Serrano vivió durante siete años. Allí será el segundo lugar donde se haga este relevo de la Armada Nacional. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol.